Por los que no juzgan y ven más allá Por los que prefieren comprender que lo vean Por los que no te piden nada más Por todos los que cuando se equivocan saben responder Por todos los que piden un perdón alguna vez Por los que son los que prefieren comprender Por los que aún saben por lo que escuchan Por los que siempre quieren amor de soñar Por los que prefieren escuchar que hablar Por los que no intentan disfrazar la verdad Por los que no se acuerdan de olvidar Por todos los que nunca harán la guerra en nombre Por los que no se acuerdan de olvidar 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 Los que saben todo lo que es vital, los que siempre tienen que soñar Que soñar Este final de los que salen